Jornada de fuertes subidas en las bolsas europeas. El IBEX 35 avanza a estas horas alrededor de un 2% apoyado en los valores relacionados con el sector turismo. Este fin de semana Pedro Sánchez ha dicho a los turistas nacionales y extranjeros que vayan preparando sus vacaciones y ha fijado el mes de julio como fecha a partir de la cual podrán entrar los turistas extranjeros. Suben con muchísima fuerza. Títulos como Meliá o NH que se revalorizan más de un 20%. También lo hacen muy bien. Dreams, Aena, IAG o Amadeus. Hoy es una sesión atípica porque están cerrados Wall Street y también la bolsa de Londres. Por lo demás las alzas se apoyan también en un buen dato de IFO Alemán de Mayo.